Ahí está otra vez el arco de los españoles. No puedo hacerme pesado, es que está bonita la cosa. Ahí vamos a seguir avanzando un poquito. A este lado del río también está bonito, pero están pasando coches ahora. Antes estaba parado y hemos podido ir. Oye, aquí viene un autobús que me va a tapar toda la zona, toda la iglesia. Todo me lo va a tapar, me lo va a tapar y ahí me lo está tapando. Aquí está. Ya me lo ha tapado.